Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El León con el peruano Pedro Aquino de titular venció por 1-0 las Chivas y clasificó a la final de la liga mexicana pues en la ida habían igualado 1-1. Joel Campbell anotó el único gol del encuentro sobre los 18 minutos. Chivas buscó el empate pero León supo defenderse para sostener la diferencia a favor. Aquino fue titular y jugó todo el encuentro en el que su equipo consiguió su pase a la final. León ahora espera al ganador de la llave entre Pumas del UNAM y el Cruz Azul de Yoshimaru Yotun. Con el delantero nacional Jason Martínez jugando los 90 minutos el Ararat de Armenia ganó de visitante 1-0 al Punic Yereben e igualó al liderato del fútbol de Armenia. Aunque el club de Jason aún le resta jugar un partido más. El peruano de 25 años no pudo marcar el gol en el fútbol armenio pero tuvo gran incidencia en el tanto ya que su presencia generó el penal que le permitió a Milson Lima anotar el único gol a los 25 minutos. Con este resultado el equipo del Ararat es puntero compartido con 18 unidades. Por la jornada 15 la liga de Bélgica el Gen superó por 4-2 al Anwer de Cristian Benavente. El peruano fue titular y jugó hasta los 70 minutos. Un partido que inició favorable para el equipo El Chaval ya que se adelantaron a los 3 minutos con gol de Miyoshi. Sin embargo el Gen reaccionó y remontó el marcador con doblete de Unachu y Bengonda. A los 70 minutos Benavente fue cambiado. En Bocani anotó el descuento para el Anwer al 83 pero Gen volvió a anotar a los 88 tras el gol de Edesers. De esta manera el Anwer se quede en la cuarta posición con 25 unidades. Con la actuación del lateral peruano Miguel Trauco durante los 90 minutos de juego el San Etienne arrancó un punto de visitante al igualar sin goles con el Dijon por la liga francesa. El compromiso fue muy parejo de principio a fin en donde las defensas definitivamente superaron a los ataques. Con este empate San Etienne sumó 12 puntos y se ubica en el puesto 15 la Ligue 1 que encabeza PSG. Por su parte el Dijon acumula 8 unidades y sigue último en la clasificación general. Con la presencia del delantero peruano Gianluca Lapadula hasta los 88 minutos de juego el Benevento de visita y goló sin goles con el Parma de la Serie A. El atacante peruano tuvo una regular actuación aunque no pudo batir la valla del arquero Luigi Giuseppe en el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Lapadula jugó hasta los 88 minutos y Giuseppe Di Serio lo reemplazó. Con este empate el Benevento sumó 11 puntos y por ahora se mantiene en el puesto 13 de la Serie A que lidera el Milan, mientras que el Parma acumuló 10 unidades en la tabla de posiciones. Y volviendo al Perú, se siguen reforzando. El delantero nacional Jair Córdoba fue anunciado como futbolista de Alianza Universidad de Huánuco para la temporada 2021. El ex ariete del Juan Aurich de Chiclayo, el Carlos Manucci y el Alianza Atlético de Suyana pasó su fútbol en esta temporada por el club Calvary Fútbol Club de la Liga Canadiense, en la que notó un gol y ahora regresa al fútbol peruano con objetivos concretos. Y yendo al equipo Characato, en el Melgarda de equipa al parecer seguirán con la escuela argentina para seguir con el comando técnico dejado por Carlos Bustos. Se pudo conocer que las negociaciones que se habrían iniciado hace un mes atrás están a punto de cristalizarse y en los próximos días el dominó anunciaría al argentino Néstor Lorenzo como director técnico para la próxima temporada. En su currículum destaca haber dirigido a la selección argentina, a la selección colombiana, el Toluca y el Tigres de México. Aunque todavía faltaría la firma, estaría muy cerca de cerrarse el trato. Esporte en cristal no logró su mejor presentación este sábado frente al Ayacucho fútbol club y terminó cayendo por 3 a 2 en la tanda de penales. Sin embargo, a pocas horas de este suceso, el cuadro rimense aparentemente podría presentar un reclamo. Y es que según dio a conocer el periodista Carlos Lara, el equipo de Roberto Mosquera podría pedir los puntos en mesa por irregularidades en el plantel de Acuchano, ya que según el periodista, el préstamo de Fabio Rojas y Eric Canales, ambos titulares en ese choque, culminaron el pasado 30 de noviembre. Además ni siquiera hubo prórroga ni extensión del mismo. No obstante, solo sería un trascendido por parte del periodista porque hasta el momento el club celeste no se pronunció al respecto y tendrá que medirse nuevamente ante el Ayacucho fútbol club en semifinales de ida y vuelta los próximos miércoles 9 de diciembre y sábado 12 respectivamente. De manera sorpresiva, el defensa ecuatoriano Gabriel Aquilier llegó anoche a Lima para definir su situación contractual con la gente de Alianza Lima. Se sabía que el club íntimo ya había llegado a un acuerdo con el defensa ecuatoriano en noviembre pasado para que vista la camiseta blanca azul en el 2021. Sin embargo, la figura podría cambiar tomando en cuenta la pérdida de categoría del club que de alguna manera los obliga a sincerar los sueldos del plantel. Según se pudo conocer, las negociaciones con Aquilier las manejaron Victor Hugo Marulanda y Daniel Amet. Sin embargo, ambos personajes hoy ya no están en alianza. Lo cierto es que Aquilier ya tenía todo arreglado con Alianza Lima y veremos si el ecuatoriano llegó a nuestro país para quedarse o negociar la resolución de su contrato. Recordemos que el ex defensa de la selección ecuatoriana, quien actualmente tiene 35 años de edad, viene de jugar en el Monarcas Morelia, aunque su último partido lo jugó el 14 de febrero de este año. A mitad del año, el club mexicano decidió resolver su contrato por mutuo acuerdo y tres meses más tarde entró en conversaciones con Alianza Lima. Veremos qué sucede en las próximas horas. Jehu Rodríguez, Alfonso García, Perro Chop, Jesús Villanueva, Kevin González, Matías Telenta Rupay, Luis M.A., Willy Shikshi, Walter FC, Zulfuro32, Food Wars, Wilder Llantoy Kichka, Aarón Moreno Quispe, Oliver MVP, Gustavo Espinosa, La Pelotita Mundial, Pedro Alonso Quispe, Andrey FFC, Franco Carranza, Alfredo Cayo, Mauricio Meneses, Agustín Lozano II, Fabricio Yaye Bazán, Ricardo Vargas, Aldo Rebata Poma, David Córdoba, Pedro Mercado, Jordan Carrasco, Alex Farfán, Sergio Espinosa Cabello, Zora Reiko, Paul Pecho Carpio, Marcelo Torres, Craneitor 14, Isaac Abregu, Ítalo Lamén, Cristina Valena Inocente, Witt Esca, Jordi Cárdenas, Nicolás Facundo, Big Wolf 18, Gianfranco Cruz, Red Sam, Miguel Ángel Durant, El Don Nadie, The Random House, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, UD, Giancarlos Stein Ceballos, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres ser entrenadoras de las noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.